Así es el nuevo auto deportivo de Floyd Mayweather. El boxeador, famoso por siempre adquirir artículos lujosos, añadió un nuevo integrante a su colección de coches Instagram. Este es el coche por el que más dinero ha pagado Mayweather. Floyd Mayweather JR demostró nuevamente que es un aficionado a los autos deportivos, por los cuales suele pagar literalmente millones de dólares. La más reciente adquisición es un Koenigsegg SXR Trevita de color plateado y que le costó 4.8 millones de dólares, comentó el atleta en su perfil oficial de Instagram. De acuerdo a Metro, el boxeador acudió a su centro de acondicionamiento físico Mayweather Boxing Club, ubicado en Las Vegas para presumir a la prensa, y curiosos, su nuevo auto deportivo. Con esta adquisición, el campeón de la llamada pelea del siglo, tiene un total de nueve automóviles de lujo y por supuesto deportivos. Business Insider indica que la colección hasta mayor, representaba una inversión de 5, 9 millones de dólares. Al sumar el precio del Koenigsegg, el monto total de dinero que Mayweather ha invertido es de 10, 7 millones de dólares. De hecho el precio por el coche mencionado, es el más alto que Floyd ha pagado por un automóvil. Esto fue todo, gracias por ver este video, suscríbete a tu canal de Mundo Inteligente, para tenerte informado de nuevos videos. Gracias.